¿Qué es la operación clandestina de envío de armas y municiones a los golpistas de Bolivia? El gobierno democráticamente elegido presidente Evo Morales. Gustavo, en definitiva más y más surgen datos que confirman que no tiene sustento alguno lo que fue un informe preliminar de la OEA, de la misión de observación de la OEA de que ha habido un fraude. Tanto es así que en una sesión que acaba de terminar en la OEA, uno de sus participantes y representantes ha retrocedido en defender la posición justamente de que sí hubo fraude. Te cuento que acá en Washington también un proyecto de ley que se logró aprobar dentro de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, incluye un pedido de investigación que le piden al Departamento de Estado, que le pida a la OEA explicaciones de su accionar. ¿Almagro y la OEA están metidos hasta las orejas activamente entonces en el golpe? Yo creo que sí. Almagro fue realmente, yo creo que, un promotor, un promotor previo ya con estas denuncias absurdas que nunca pudo comprobar de fraude, porque después, esto que vos decís, se sumó. Fíjate vos que la semana pasada, cuando fue la asunción del nuevo presidente de Perú, que asistió el presidente Alberto Fernández, yo le hice esa noche, el presidente estaba en Perú, le hicimos una conversación telefónica, una conversación vía satélite, como lo que estamos haciendo ahora nosotros, Jorge. Y el presidente Alberto Fernández tuvo la posibilidad, en esa asunción del nuevo presidente de Perú, de hablar con los otros presidentes de la región para empezar a charlar en la recreación de una UNASUR en América Latina o de un organismo similar que reemplace a la OEA. Definitivamente ya, el presidente Alberto Fernández dijo, hay que buscar un nuevo mecanismo que reemplace a la OEA. Y en esa entrevista, el presidente Alberto Fernández me reveló que incluso, no sé si vos tenés este conocimiento, Jorge, que había también existido un informe de una universidad de España, que habían estado haciendo también todo un seguimiento de esas elecciones que la OEA de Almagro... Exacto, sí, sí. Bueno, y que determinaban que no había existido nada de fraude, que lo de Almagro había sido todo un invento de la OEA, servir a Estados Unidos para comenzar a erosionar el gobierno de Evo Morales. Está clarísimo, no lo pudieron hacer, Evo fue reelecto y ahí empiezan después con la actitud, una vez más, golpista de Estados Unidos apoyando el golpe, ¿no? Y también, absolutamente Gustavo, que coincide lo que tú afirmas con lo que van dando los datos. Evo Morales, en esa entrevista que tuvimos oportunidad de hablar con él, dice, yo cometí un pecado, pero mortal, y fue tratar de industrializar el litio. Es decir, estamos hablando que Bolivia tiene, si no la reserva más grande del mundo del litio, una de las más grandes. Y un detalle que coincide exactamente, firmó un contrato con una empresa alemana para un trabajo relacionado al litio, e incluso prácticamente al día siguiente, o en cuestión de horas, le dan el golpe. Esto es un domingo, y el lunes, en Wall Street, es decir, en la bolsa de valores de Nueva York, la empresa de automóviles Tesla, que fabrica autos eléctricos con baterías de litio, las acciones se disparan. Y hay incluso teorías infundadas, porque no tenemos información activa, que en el golpe contra Evo, Tesla podría haber tenido algún tipo de relacionamiento. Es decir, acá atrás, volvemos a lo mismo, Gustavo, que es lo que decía mi compatriota Galeano, que en América Latina somos pobres porque nacimos sobre un suelo rico. Sigue el pillaje. Vos sabés que cuando nosotros lo entrevistamos, ahora tres semanas atrás, cuando estalló este escándalo, lo entrevistamos a Evo, y Evo contó una anécdota muy interesante. Dice que en una de las últimas cumbres del presidente que se encontró con Macri, Macri le pregunta, pero Evo, dice, ¿cómo hiciste vos para tener el crecimiento económico que Bolivia ha tenido en estos años? Y Evo le dijo, bueno, presidente, hemos nacionalizado, hemos puesto los recursos naturales de Bolivia para Bolivia, y lo que antes se llevaban hacia afuera, ahora está volcado y ha sido el despegue. Y cuando le habló de nacionalización, dice que no le habló más Macri. No le habló más Macri, ¿no? No le habló la palabra, ¿no? Definitivamente... Y aparte, Jorge, no le perdonan a Evo, no le perdonan a un negrito, como decimos en la Argentina, lo que dicen ellos, la derecha, despectivamente, alguien con la representación indígena que ha tenido Evo, de haber llevado durante 14 años exitosamente un modelo nacional y popular, como decimos en la Argentina. No se lo perdonan. Como no están perdonando, como no se lo perdonaron a Lula, como no se lo perdonaron a Cristina Kirchner. Por eso todas las teorías del lawfare y la persecución contra los gobiernos populares. ¿Vos sabés que yo tengo todos los jueves en mi programa de radio, lo tengo de columnista al Pepe Mujica? Y el Pepe Mujica es otro de los que está diciendo que la OEA no va más y que hay que recrear en forma urgente un espacio de convivencia de los países de la región para recuperar lo nuestro, lo propio, como existía en el UNASUR. Ojalá Lula gane el año próximo, ¿no? Para que se pueda recrear eso. Justamente porque se está dando ese fenómeno que tú marcas, es Alberto Fernández en la Argentina, hablo Andrés Manuel López Obrador en nada menos que un país de la talla de México, vuelve el MAS a través de Luis Arce, de Lucho Arce, y regresa entonces a Bolivia Evo. Acaba de ganar entonces y asumir Pedro Castillo en el Perú. Pareciera que cambió la marea y podría volver entonces Lula el año próximo y eventualmente incluso hasta Gustavo Petro en Colombia y la cosa se vuelve casi como la primera década de este siglo en donde 11 de los 18 países de Sudamérica tenían gobiernos progresistas. Y vos sabés que el presidente Fernández me reveló cuando lo entrevistamos la semana pasada desde Perú que habían tenido un encuentro con el presidente de Ecuador y que le había despertado cierta expectativa, el presidente del Ecuador también con el que estuvo hablando de la necesidad de recrear en la UNASUR, que le había despertado ciertas expectativas positivas. Esperemos, esperemos. En lo que tú has podido detectar, como tú dices, estamos hablando de que Clarín, los radares, en definitiva, no registra toda esta cosa clandestina de Macri. ¿Podría llegar a reciclar a Macri como otra vez El Salvador y vender el cuento? Entonces, que el cuento, el cuento ya lo conocemos, el cuento es, vienen los gobiernos progresistas y nos endeudan el país y nosotros venimos a salvarlos de estos señores que, bueno, y todo punto seguido, ¿no? Esto lo viene a reciclar. ¿Podría llegar a reciclar a Macri otra vez como El Salvador? No, no, Macri está en su peor momento. Macri hoy, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que es un territorio político, tiene 60% de imagen negativa. Macri hoy, te diría, nunca se puede asegurar esto en política, pero hoy Macri está apartado de la política. ¿Pero por qué? Porque sus propios partidarios lo han apartado. Hay una crisis de liderazgo muy fuerte dentro del partido de Macri. Los otros sectores políticos que conformaron el gobierno de Macri hoy están cuestionando ya al gobierno de Macri. Están tratando de apartarse y están buscando un nuevo liderazgo, ¿no? Es decir que no, Macri está lejos. Y por otra parte, porque en cierta forma, Jorge, Macri los decepcionó. Porque ese poder del que vos hablás muy bien y que ha manejado, ha manejado, porque no era Macri el que manejaba, ese poder que yo le denomino a la Argentina el poder político, mediático y judicial que lo llevó a Macri al poder, está un poco decepcionado. Porque no pudo meter la presa Cristina Kirchner como era el deseo de ellos y no pudieron hacer desaparecer al peronismo, que era el otro deseo que tenían. El peronismo volvió, Cristina Kirchner está en el poder nuevamente y están ellos sin líderes. Por último, entonces, Gustavo, por lo menos con tu investigación y con todo este lodo que está saliendo a la superficie, toda esta tierra que estaba abajo de la alfombra o que han tratado de meterle abajo de la alfombra, aunque sean pasos pequeños, pero no pueden tapar más el sol con la mano si están hablando en cuanto a transparencia. Exacto, no, no, no. No pueden transparar, hay una justicia que ahora está realmente actuando con independencia en la Argentina, están los documentos, cosa que jamás hizo el Macri. El Macri había montado una mesa judicial de persecución contra todos los adversarios, rompiendo toda tradición jurídica de la Argentina que ahora ha quedado totalmente desmembrada, que ha quedado afuera los servicios de inteligencia y que ahora esta investigación, por ejemplo, la del contrabando agravado de armas a Bolivia, así es la carátula, tiene ya mucha documentación. Macri está en otras causas siendo imputado por asociación ilícita y tienen ellos al primer prófugo, a Fabián Pepín Rodríguez Simón, que era el armador de esa mesa judicial, que está en la República Oriental del Uruguay y a quien el Uruguay le ha negado el viernes de esta semana la posibilidad de ser refugiado. Están en problemas. Te decía que era, te decía por último, pero me quedó una curiosidad. ¿Ha movido un ejército de abogados, Macri, para tratar de salvar el pellejo? Sí, no solamente ha movido, sino que ha tratado, Jorge, esto demuestra lo nervioso que están y en problema, ha tratado de frenar todo tipo de investigación. Porque vos sabés que te cuento el último dato sobre el contrabando agravado. El Ministerio de Seguridad está ahora haciendo un sumario interno sobre los 10 gendarmes. Los 10 gendarmes van a decir qué hicieron con las armas y dónde fueron a parar. Evidentemente, ni las gastaron como mintió la gendarmería en prácticas de tiro, ni defendieron la Embajada Argentina. Macri, a través de sus abogados, quiso impedir eso que es una decisión política interna del Ministerio de Seguridad. Por supuesto, la justicia argentina les dijo, señor, no tengo competencia, es una decisión política. Pero evidentemente están tratando de trabar todo. Pero la investigación sigue, la investigación sigue adelante. Y nosotros te invitamos muy pronto, entonces, Gustavo, a seguir charlando y ver cuál es el próximo capítulo de esta historia muy especial. Un gusto, Jorge, un gusto enorme de haber conversado con vos. Te mando un fuerte abrazo y mis respetos. El abrazo y el respeto es mucho. Nuevamente, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!